¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silverai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, no ¿Quién hizo una torre aquí gigante? No sé, es muy raro A ver, ¿dónde están los jugadores? Vamos a buscar, Masi, a ver Eh, tienen que estar todos muy lejos O sea, es que yo no los veo, a ver Venga, abajo, está abajo, dentro de la isla Decí que está abajo, a ver No, aquí no hay nadie Vale, a ver, ¿dónde está La people? Vamos a ver, no Aquí, aquí he escuchado a alguien poner un bloque O sea, a mí no me fastidien ¿Dónde está? Está tapado, está aquí, ¿no? Vale, lo escucho, lo escucho, está por aquí Está por aquí Lo he escuchado, eh Ahí está, míralo, míralo, el ninja, el ninja Muere, ninja Dios, ha caído Ha caído, ha caído como, vamos Como agua de mayo, chaval, pues igual Vale, con cuidado, Masi, be careful Quedamos cuatro, vale, ¿dónde está la people? A ver Hola, hola, solo quiero ser Vuestro amigo y daros amor Del bueno Vale, ahí está Ahí hay uno, vale Hola Hola, señor celo Vale, con cuidado Masi, pon los Pon los bloques con cuidado, Masi No voy a hacer que te desaparezcan Vale, ahí está Vete para aquí, amigo Amigo Vale, este no me deja ponerlo Este sí Vale, con cuidado Este sí Vale, ahí está Hola Hola No, no, no Arco no Dios, que no tengo flechas, tío Me faltan flechas Por detrás no hay nadie, ¿no? Todo despejado Vale, 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 vale Hola Están ahí, están ahí Los veo, los veo Los otros dos están ahí Pegándose O son amigos No lo sé Pero están ahí Vale Adiós, amigo Vamos Sí, sí, vamos El pico, el pico, el pico Cuidado con el pico Cuidado con el pico Vale, ahora sí, ahora sí Este sí Muere, 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 muere Perfecto Ahí está Queda uno Queda Sebastián Mi amigo Sebastián Voy full diamante No, o sea, él va muchísimo mejor que yo, equipado No sabía ni que tenía tan poca cosa Vale, esto por aquí Ya voy full diamante Vale, perfecto Mejor no podemos ir Vale Vamos a buscar a Sebastián Mi amigo Sebastián Ahí está Sebastián Amigo mío Vale, está aquí Hola Que viene Que viene Vale, con cuidado Creo que se está sacando una foto, eh Un saludo, Sebastián Vale, con cuidado Que escupe huevos Sebastián Mister huevos no, eh Mister huevos no Tú eres Sebastián Vale, con cuidado Con cuidado Vale, vale, vale Sí, sí, Sebastián Sí Pero si le he dado Le he dado LOL Magia potagia En directo LOL, tío O sea Y estas bolitas de nieve Porque se han quedado aquí Buegadísimas, bugadísimas A ver, con cuidado Masi, quita estas bolitas de nieve A ver, Sebastián Vale, Sebastián Cállase usted Ahí está Perfecto LOL, se me ha desconectado algo Que no sea el micro, por favor Que no sea el micro Vale, muera, Sebastián Dios, que reventada de piernas más grande Sebastián Muérase Ahí está Sigue vivo, Sebastián O sea, Sebastián, tío Eres un grande Vamos Ahí está Perfecto Y victoria Por fin Menos mal No sé que se me ha desconectado en el Windows Pero bueno Hasta que este vídeo descaga unos premios Espero que os haya gustado muchísimo Apóyala para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por acompañarme Como siempre Y gracias Gracias de verdad Nos vemos en el siguiente vídeo La semana que viene con más Skyworks No Premium Hasta otra plantanitos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!